En días pasados hemos asistido al anuncio de lo que son principios para el ejercicio del periodismo a propósito de este proceso electoral, con reglas muy interesantes que permiten apreciar un compromiso por la libertad de expresión, por el respeto a la opinión pública, por difundir adecuadamente todo lo que es motivo de interés para la ciudadanía a propósito de la decisión que habrá que tomar en las próximas elecciones de abril. Es gratificante saber que estos principios que han sido promovidos por el Instituto Prensa y Sociedad IPIS por Idea Internacional y también auspiciados por Proética y por Transparencia en el marco de un proyecto que está financiado por la Unión Europea, pero acalado lo suficiente como para que 150 periodistas en todo el territorio nacional ya lo hayan suscrito. Y lo que sí estamos observando es que a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado, donde hemos tenido muy negativas experiencias en torno a lo que ha sido un manejo parcializado de los medios de comunicación, por lo menos en buena parte de ellos, respiramos un ambiente distinto en los actuales momentos. Es sí gratificante que ante una situación que no es fácil, que ya sea calificado de compleja y que tiene que ver con las características del proceso por el que atravesamos ahora, sin embargo, en conjunto, los medios más importantes del país están brindando sin duda un servicio a la ciudadanía muy importante, desde la identificación de las diferentes ofertas o propuestas electorales, pero también mucho que ver con la trayectoria de quienes postulan a los cargos más altos, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la República. Es esperar que esta manera de actuar del periodismo contribuya a esa afirmación del rol de la sociedad civil, porque la tarea, como lo hemos señalado desde Proética desde mucho antes, va a continuar incluso después de que las autoridades que resulten elegidas hayan asumido sus cargos. Necesitamos a una prensa aliada a la sociedad civil para luchar contra la corrupción en el Perú. ¡Gracias!